Vamos a iniciar en la provincia de Colón, donde el presidente de la República, José Raúl Mulino, presenció la ceremonia de traspaso de mando de la Fuerza Pública. Vamos con José Félix Ortiz, que nos tiene los detalles. José Félix, buenas tardes. Así es José Luis, como lo acabas de indicar, el día de hoy estaba en esta provincia el presidente de la República, José Raúl Mulino, en el cambio de mando de estamentos de seguridad en la sede de la Escuela de Oficiales, en el lugar de David. El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció una depuración a lo interno de cada estamento y la compra de equipo de seguridad, con el fin de hacer que la policía tenga todos los recursos necesarios para combatir la ola de violencia. También estaba el ministro de Seguridad, Fran Ábrego. Y se hizo el cambio de mando, que el nuevo director de la policía, el señor Jaime Fernández. También se hizo el cambio del Servicio Nacional de Senafron, que estaba el señor Luis de Gracia y el señor Jorge Covea, del Servicio Nacional de Fronteras. También estaba el procurador general de la Nación, Javier Caravaggio, entre diputados. Pero vamos a escuchar lo que manifestó el presidente de la República, José Raúl Mulino, que le hace un llamado a la fuerza de seguridad del país. Vamos a escuchar este importante mensaje que le envió a todo el país. Este respeto se gana con hechos, no con rangos. La ley y la constitución les otorga una placa y un arma para los servicios que corresponden de acuerdo a la ley. Pero siempre tengan claro que esa placa y esa arma no los coloca por encima de ningún ciudadano de la República, pero tampoco por debajo de ningún ciudadano de la República. Vienen tiempos complejos en los cuales, desde ya, iniciaremos un proceso de levantamiento de la moral a todos los cuerpos, policiales, fronterizos y navales del país. Es fundamental. Viene también un proceso de depuración a lo interno de cada estamento para no dejar que el delito, el narcotráfico o el crimen organizado impere o trate de imperar a lo interno de cada uno de ustedes como estamentos. Igualmente, el equipo. Desde ya estamos hablando y coordinando para la compra de todo su equipo, desde uniformes, botas, zapatos, armas, municiones, automóviles, policía y poner a volar lo que falta, pagar los seguros que correspondan. En fin, hacer de la fuerza pública toda una institución con el presidente a la cabeza. Como he dicho muchas veces, no seré un presidente ausente. Estaré presente. Y con el acceso más directo de cada uno de los jefes a través del ministro de Seguridad. La cadena de mando es muy clara. Me corresponde a mí presidirla. Y en segundo orden, al ministro de Seguridad Pública y luego los jefes de cada estamento. Respetemos esa cadena de mando, que es muy importante para la coordinación y a la vez para transmitirle al cuerpo entero policial, naval y aeronaval ese sentimiento de respeto y de jerarquías que es fundamental en la instrucción, pero también es fundamental en la disciplina de cada uno de los componentes. El país de hoy no es el país de hace 15 años. Cuando me tocó ser ministro de Seguridad Pública, el primer ministro en la historia del país y el último como ministro de Gobierno y Justicia. De ahí pasó a ser parte de la denominación Gobierno y Seguridad Pública, producto de un plan integral de seguridad que diseñamos y pusimos en marcha exitosamente. En aquel momento, las amenazas, aunque se llaman igual, no eran de la misma intensidad que hoy día. Acabamos de escuchar las declaraciones del mandatario de la Nación panameña, José Raúl Molino, que habló de temas importantes, las medidas de seguridad que van a hacer, pero el que también habló en el podio fue el ministro de Seguridad, Fran Ábrego, que él manifestó que la delincuencia común y el crimen organizado han incrementado en este país y van a tomar serias medidas a raíz de todo esto, lo que está pasando, porque hoy en esta provincia se registró un homicidio. El presidente, como parte de los ministros que estaban acá, ellos tienen una reunión privada en la escuela de oficiales en Davis y vamos a estar a la expectativa y van a hablar a los medios de comunicaciones para combatir la violencia que se vive en todo el territorio nacional. Más adelante, mayores detalles sobre la primera visita del mandatario José Raúl Molino, provincia de Colón. Para Nenoticia, le informó José Félix Ortiz.